Los magníficos justicieros 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 ¿Y esto? Mira, Jane, ¿qué cosa será esto? No lo sé, es muy extraño. ¿Quién es? Los magníficos justicieros. Nadie los ha seguido. ¿Se aseguraron bien? Lo haremos. No, no los han seguido. Está bien, pasen bien. No olviden que hay poco tiempo. No olviden que hay poco tiempo. Si usted no hace algo para remediarlo, las demás ciudades sufrirán el mismo destino. ¿A qué se refiere, doctor? A lo mismo que comenta casi toda la población. Sí. Estuve en la ciudad estratégica. Habla usted de la Isla de las Flores. ¿Qué hizo ahí durante 15 años? La razón por la cual volví aquí de repente fue... ¡No! Doctor Tsukiyama. Okawa. Doctor Tsukiyama. ¡Increíble! Doctor Tsukiyama. ¡Qué raro! No vi ninguna planta cuando entré. ¡Ocarua! 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 ¡No! ¡No te acerques! ¡Miré, capitán! ¡No te acerques! 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 ¡Nos quiere atacar! ¡Nos quiere atacar! ¿Por qué resultas? ¿Solo era eso? ¿Cree que solo vivía aquí el doctor Sugiyama? Tal vez fue Tarzán, el hombre salvaje. ¡Puede que sí! Eso sí fue real. Iremos a ver qué fue. Pero con cuidado. No olvides que Tarzán lleva cuchillo. ¡Puede que sí! 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 ¡Vámonos! 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 ¿Por acá? Sí. ¡Salga de ahí! ¿Pretende reemplazar a los hombres del planeta con plantas? ¡Vámonos! Necesitamos un lugar donde vivir. Un sitio donde reproducirnos. Y lo lograremos a pesar de todos los esfuerzos que hagan. ¡Vámonos! 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 ¡Cuádruyan! ¿Qué es eso? Debe ser un monstruo. No puedo creer lo que veo. Llamando al capitán. Llamando al capitán. Conteste. Aquí el capitán llamaba. Atrapamos a un sospechoso en la isla. Lo llevo conmigo, capitán. Bien, estaremos esperando. Cambio y fuera. Oye, Imai. ¿Dónde estás, Imai? ¿A dónde se iría? Tal vez lo mordió una serpiente venenosa. No había serpientes venenosas ahí. Olvídalo. Vamos. Regreso a la base con el cautivo. Se fue. Y yo que me preocupaba por él. Hay que regresar. Sí, sí. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dénganse! ¡¡Qué succede, qué succede! ¡Deténganse! ¡Alto! ¡Deténganlo! ¡Alto! ¡Detenga a ese hombre! ¡No! ¡No! Vean esos sitios El centro Industrias Y esa región donde hay edificios multifamiliares Son zonas muy populosas Con poco espacio para jardines Capitán, acabaremos con ellos Y May regresará muy pronto con el agente enemigo Y en cuanto lleguen sabremos qué se proponen, ¿verdad? Venga y ve usted esto, Capitán Con que esa es la savia que cambia al hombre en planta Así es, señor, efectivamente Y en unos cuantos segundos No hay modo de volverlos a su forma normal No, no lo hay Solo cuando mueren Qué extraño Capitán, algo grave sucede Sí, vamos Bien Ríndase de una buena vez Jamás Usted no me podrá llevar ante su gente Lo llevaré Tendrá que acompañarme Es mi deber llevarlo Déjeme salir También cumplo con mi deber Ahora Jamás ¿Dónde supone que está? Estamos en medio del océano ¿Cómo cree que saldremos de aquí? El helicóptero está averiado No funciona el transmisor Si la culpa la tiene usted ¿Por qué se ríe? He comprendido también Que ambos estamos perdidos Y moriremos aquí Le aseguro Que no moriré con usted Espere un momento Quiero hablarle ¡Miren eso! ¡Temendo! ¡Corre! 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 ¡Bajado allá! ¡Fuy la paz! ¡Corre! ¡Dckt nombre! ¡Corre! 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 ¡Papá! No sabe qué sucede. Pero el sitio donde vives se está transformando. Ahora no solo hay plantas en el campo, también las empieza a ver en la ciudad. Lo comprendo. Hacen falta. ¿Y usted sabe que las plantas purifican la atmósfera? Estudiamos la forma de purificarla sin ayuda de plantas. Nuestros científicos ya están investigando al respecto. ¿Han descubierto alguna forma efectiva? Me parece que todavía no. ¿La especie humana perecería sin remedio? No me diga usted qué pretende hacer. Un jardín botánico en toda nuestra nación. Deberían agradecerlo. Llenaremos toda la nación con árboles y plantas. La atmósfera cambiará en la isla. Plantas y flores proliferarán por todos lados. No pretenden engañarme. Quieren invadir el país. Eso es lo que pretenden hacer. Solo que no lo van a lograr. Se lo aseguro. Imai al capitán. Imai al capitán. ¿Me escuchan? Contéstenme. Imai al capitán. Llamando al capitán. Capitán. Lo llama Imai. Localiza el área. Ahí está, señor. Mire. Sí, es el área G. Iremos a buscarlo. Ajá. Adelante, Ocagua. ¡Avante! Es mejor que olvide el trabajo que le encomendaron. Sé que no logrará hacerlo. No debe confiar en ello todavía. ¿Qué le sucede? ¿Qué le sucede? ¿Qué te pasa, Imai? Nada. Estaba pensando en esos sujetos. Olvídalo. El país se ha salvado. Pedimos que se convirtiera en una gran selva. Hiciste un buen trabajo. Solo cumplí un deber, capitán. De acuerdo, de acuerdo. Ahora hay que proteger las plantas que nos quedan. Para bien de todos. ¡Benimai! Mira. Todavía hay suficientes plantas. Es verdad. Por fortuna, la flora es extensa para el bien de la humanidad. Ah, educación para muchos. Gracias. Está bien. Comentizo bolundar. No sé, no sé. ¡Gracias! ¡Gracias!